Exactamente sí, hemos venido para que la comunidad barrial del 23 de agosto tenga la posibilidad de hacer las consultas relacionadas con el trabajo que hacemos en la oficina consultora de ANSED de la municipalidad. Y bueno, han venido 40 o 50 personas ya a esta hora y le hicimos distintas consultas, digamos, están los operadores, muy bien, se han ido satisfechos con los trámites que han venido a realizar. ¿Qué tipo de trámites pudo realizar la gente que vino? Bueno, relacionado con el entregamos los formularios para la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, le sacamos en alguna historia laboral, turno para la jubilación, para las pensiones, seguimiento de expediente y otras consultas más que han realizado. Perfecto, así que bueno, la gente aprovechó esta oportunidad de acercarse, ¿no? Porque a veces no pueden recorrer el centro, por ejemplo. Exactamente, le damos la posibilidad para que no se trasladen hasta la oficina central que tenemos en la municipalidad. y después vamos a hacer un cronograma para seguir con esta cuestión de lo operativo para realizarlo en los distintos barrios de la ciudad. Y ya se va a dar a conocer a través de las redes sociales. Bueno, y además hay que contarles que en el municipio, en el exmercado, también tienen una oficina diaria. Exactamente, sí. La oficina está ubicada en el exmercado municipal donde se realizan los trámites que estamos haciendo acá, las consultas, las realizamos también en la oficina central, digamos, de la municipalidad. Gracias. 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 Gracias.